Gracias, gracias Royaz. Los escuchaba con mucha atención con la Kunza. ¿Sabés que hay un algo? Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno sabe que milagros, atajos no se pueden hacer, pero no da para pensar en un programa de 10 años como Israel para bajar la inflación después de años y años de inflación. Por eso uno busca esta posibilidad, digo, convertibilidad, dolarización, o lo que fuera que sea más efectivo, ¿no? Porque el problema es político, porque la Argentina tiene un problema político. O sea, vos para obtener un programa de largo plazo tenés que tener una dirigencia política capaz de suscribirlo y sostenerlo. Cuando recién hablábamos con Fernández Blanco del tema de Martín Guzmán, y esto es un poco información también, o sea, el presidente Alberto Fernández hoy lo que está diciendo es que él sabe que tiene un gabinete gastado, desgastado, que él querría hacer algunos cambios de gabinete, sobre todo en el área económica, pero no puede hacerlo, porque entregar alguno de ellos es un signo de debilidad aún mayor. Y es saber que el que viene responde a Cristina. Pero hablando de lo que venís hablando vos y compartiendo. ¿Cómo? Y de nuevo, no es para defender a Alberto Fernández, el segundo componente de la fórmula contra Natura. ¿Cómo vas a tratar de gobernar y tomar una decisión más o menos correcta, Luis? Si en el día en que se conmemora el intento de recuperar Malvinas, la presidenta debe ver cualquier otra cosa. Primero de ella, mete un libro y le envía un mensaje al presidente diciendo, guarda que se puede venir una alta inflación, porque ese libro... ¿Lo compartimos? Sí, por favor, dale. Ah, dale. Lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente, para que después la vocera nos diga que no le regalo nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes, miren si será mal a la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante. No es momento, estándar, perdón. A ver, yo no soy una persona que me molesta que la gente se descontracture. ¿Era el tiempo y el lugar primero, Luis? Hay tres cosas impactantes que veis. Primero lo que vos decís, no es ni el lugar ni el tiempo. Con el cartel de Malvinas atrás, pará, pará. Con el acto de conmemoración de la recuperación de las islas y el acto de conmemoración de todos y cada uno de los hombres que fueron a morir a las Malvinas. A. B. Otra vez hay que empezar a hacer esfuerzos para entender la Cristina, si no es la carta, es el silencio. Ahora es, el acto separado y el libro de la inflación. De verdad, qué mezquindad. Bueno, yo igual te lo paso en limpio. La verdad que ya es fácil entender a Cristina a esta altura. No es muy difícil, ya nos ha enseñado la historia, cómo piensa. O sea, ella en esto lo que muestra es que está muy cómoda siendo opositora de Alberto. Ella lo hizo exprofeso cuando dice, para que no digan, ahí está la mala de Cristina que no quiere hablar con el presidente. Ella está muy cómoda en ese rol, lo quiere evidenciar. ¿A quién le importa Cristina como en el sentido de si soy mala, si soy buena? Pero seguí la lógica de ella, Luis. Ella lo que necesita es sobreactuar permanentemente su oposición a Alberto Fernández. Gobierno que ella integra y presidente al que ella designó. Pero comparto, pero dejame entonces subrayar algunas cosas. Es yo, 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 primera persona en el singular. Es yo me salvo, yo me salvo, yo me salvo. Esto es de Alberto. Y lo tercero, qué poco valor le da a la vicepresidencia de la Nación jugando a contestarle a la vocera de la presidenta. Claro, claro, se rebaja. De verdad. Se rebaja. Termina siendo una chicana ni siquiera al presidente de la Nación. A la vocera del presidente de la Nación. Y también pensaba en esto de soy buena, ¿no? O aunque me quieran pintar como mala, soy buena, buena, buena. No hace falta leer demasiado entre líneas para saber qué menudo favor le hace al presidente recomendándole leer el libro de la crónica de la hiperanunciada. En este contexto, ¿no? Es casi poner el dedo diciendo, mira, qué vas para ahí. No, y la salida anticipada de Alfonsín, porque yo lo leía en el libro. La clave está en que Juan Carlos Torre plantea por qué Alfonsín se tuvo que ir antes. Y toda la dinámica política y económica que lo planteaba. Esa es la hipótesis de Alfonsín. Perdón, la hipótesis del libro de Torre. Definitivamente. Ahora digo, ¿usted da cuenta el nivel de mezquindad y de ruindad política que hay haciendo esto acto separado por Malvinas? ¿Cuáles son las tres cosas que unen a los argentinos? Yo les pregunto a ustedes tres. Bueno, Malvinas. Malvinas debería serlo. Malvinas, el fútbol siempre, ¿no? O sea, meter grieta en Malvinas. No. Hace falta meter... A, B, esta cosa de la construcción, como dice Debbie, construyo para mí, construyo... Después veré si lo hago en territorio bonaerense. Construyo para mí, yo soy, yo soy, la inflación no es mía. Y lo tercero, contestar desde la vicepresidencia de la nación a la vocera del presidente. Bueno, pero acá hay otro tema también que tiene que ver mucho con el frente de todos. La vicepresidenta dice cualquier cosa, Luis, cualquier cosa, ¿eh? Y están todos... No hay nadie, así como le dicen al presidente, díganle al presidente que no tiene que hablar en todos los actos, meterse con Brasil, con que bajamos los bancos, que hable menos y poco. No hay nadie que le diga a la vicepresidenta, termina con el stand-up. No, no, eso olvide. Porque estás orinando fuera de tarro.